La entrevista La hora de adquirir nuestros vehículos Adicional a eso te damos 30 días o 1000 millas de garantía Y eso es menos, más o igual que los demás concesionarios En este cuento que hay miles que nos dan garantía ¿Qué? ¡Cabón! Y ya sabes que contrato personalizado En Easy Car entras caminando Y sales manejando Sin importar tu crédito, bueno o malo Solo basta una cuenta bancaria Y respira profundo Que ni social ni permiso de trabajo Van a impedir que tengas tu carro ¡Basta con tu pasaporte! Y está pendiente de todas nuestras promociones ¡Mira! ¡Wow! En nuestras redes sociales de Easy Car Porque aquí, te lo he dicho Entras caminando y Sales manejando Easy Car Easy Car Entras caminando, sales manejando ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y eso tenía que ver con la selección De los mejores automóviles y eso tenía que ver Con las garantías Únicas en su clase Ofrecidas a cualquiera que quiera su carro En Miami Pero ¿Qué decirles? De las condiciones crediticias Bueno, tienen sistema propio En Easy Car Y si tienes todo resuelto Y quieres ir entonces a la banca comercial Pues también acceso Con los mejores acuerdos Las mejores alianzas En Easy Car Está en funciones de musicalizador Venga, te escucho Enler Vamos primero Ah no, ya va Primero que nada A compartir con ustedes Un reporte De nuestro corresponsal En Caracas Sobre la repercusión El análisis Que han Tenido por compartir Con la comunidad Destacados juristas Venezolanos a propósito De lo de la Corte Penal Internacional Las conclusiones De la Sala de Apelaciones De la Corte Penal Internacional Generaron reacciones Inmediatas Por parte de la sociedad civil Y de abogados Que hacen seguimiento A las violaciones De derechos humanos En Venezuela Por parte del régimen De Nicolás Maduro Quienes han ratificado Que no existe Ningún tipo de investigación Desde instancias judiciales Que permitan dar respuesta A los distintos crímenes De lesa humanidad Investigados Desde esta instancia internacional Escuchemos algunos comentarios Incluso para el ciudadano común Está claro el panorama El régimen comete Permanentemente crímenes De lesa humanidad Ya que trasciende De los asesinatos De jóvenes en protestas No solamente son crímenes De lesa humanidad Los que han muerto Por defender la libertad Y la democracia También es un crimen De lesa humanidad Y está simplificado En el Estatuto de Roma Cuando a una población No se le da la oportunidad De comer De vivir De tener Sus alimentos Y sus medicinas Como fue aprobado En una oportunidad Y todavía no han firmado Ni siquiera esa ley Pese a que la investigación Continúa Y los lapsos Para conocer una sentencia Pudiera extenderse Por años Representantes De la sociedad civil Piden a la Corte Penal Internacional Tomar acciones De inmediato Contra Nicolás Maduro Juega con la OIT Juega con el CPI Ya le dieron Que investigara No lo hizo Ya es el momento Que los organismos Internacionales Vayan tomando Decisiones Contra el gobierno Contra el gobierno Venezolano El gobierno Busca Distinto Suterfugio Para tratar De evadir Y justificar Su responsabilidad Ante los convenios Internacionales Las conclusiones En esta primera fase Determinaron Que el régimen No ha investigado Los crímenes Perpetrados Desde 2014 Pese a los recursos De apelaciones Que ha interpuesto Los últimos meses Decir que no pasa nada Que aquí no se violan Derechos humanos Pero tenemos Una cantidad De expedientes Que se hicieron De manera virtual Donde se demuestra Y eso lo vivimos A cada día en la calle La violación De los derechos humanos En este país No se investiga Porque es como Cambiar Es como cambiarte La ropa Hoy te pusiste Una ropa De color blanca Mañana te pusiste De color rojo Y bueno Lamentablemente El cuerpo tuyo Está sucio Es lo mismo Es igual Desde Caracas Para FTV Noticias Joan Álvarez Interesantes Interesantes Reacciones Y análisis Cuando yo veía Al jubilado O pensionado El señor De la tercera edad Recordarnos Que no es solamente Delito De lesa humanidad La concreción De asesinatos Por motivos Políticos Por ejemplo A nuestros estudiantes Que también Era delito De lesa humanidad El impedir Que la población Accediera A alimentación Pues yo Debo recordarles Obligatoriamente Porque para eso Estamos aquí Que hay una causa Que avanza Por cierto Por iniciativa De un grupo De juristas Y de personalidades Políticas Siempre muy pendientes De los derechos humanos Y quiero enviar un saludo Aquí particularmente A mi querido amigo Walter Márquez Diputado emérito De la asamblea nacional Que ha instruido Un caso Por un Supuesto Delito De Exterminio Enler ¿Cómo te parece? Exterminio Ese es El Digamos Concepto De cuando Desde el poder Se niega a la población Acceso a la alimentación Acceso A la salud Y acceso A las condiciones Mínimas Vitales Exterminio Y eso también Está rodando Eso también Está rodando Bien Gracias Joan Álvarez Por esto Amigo Vincenzo Ahora si Acompáñenme Usted Vamos a ver El despacho De impacto Venezuela Una nota Firmada Por mi colega Periodista Janet Yucra Con esto Prácticamente Amanecimos Porque esta audiencia Se dio en horas De la madrugada Comenzó en horas De la madrugada Para todos nosotros Bien titulado Está esto Otra vez Maduro queda mal Parado en la corte Penal internacional Lo acusan De no investigar Violaciones De los derechos Humanos Se trata De la primera De las audiencias Que se harán En la sede De la corte Entre este martes Y el miércoles 8 de noviembre Ahí tienen Al presidente De la corte Está guindada Aquí Están guindados Dos videos En la publicación De primer impacto Vamos a buscar El primero De ellos Ahí tenemos El primero Este es el momento Oiganme En el que Ante las tácticas Dilatorias De Iván Gil Y del comisionado Que ya más adelante Les voy a decir A quien se buscó Nada más y nada menos El comisionado La parte Representativa De la dictadura Venezolana Para estar allí En esta audiencia Estaba también Calixto Ortega Allí Este Pues entonces Tuvo que llamar La atención Y recordarles Cuál es el concepto Por el cual Se está llevando A cabo Esta cosa O sea No es para perder El tiempo No es para pendejadas Digo yo El juez de la sala De apelaciones De la corte penal Mac Perrin De Bichambot Informa Que Venezuela No está investigando Las denuncias Sobre violaciones De los derechos humanos Es decir Para eso es que estamos aquí No para perder el tiempo Hubo una Sentencia previa Es decir Una percepción De Origen de la investigación Por parte del fiscal Karim Khan No se está investigando Luego La sala de actuaciones Preliminares Pasados varios meses Dijo Es verdad Tiene razón el fiscal No se está investigando Prosiga la investigación Y entonces Van apelaciones Y en la audiencia De apelación Llegan los representantes De la dictadura De Venezuela A hablar pistoladas No mejora nada El enfermo Digo yo Escuchemos al presidente De la sala De apelaciones Adelante En esta solicitud Las autoridades venezolanas Informaron en la sala La corte Que están O han estado Investigando Sobre ciudadanos Venezolanos U otros En el marco De la jurisdicción Venezolana Con respecto A supuestos Hechos Cubiertos Por las Investigaciones Del fiscal El fiscal Se dirigió Luego A la sala Preliminar Para pedir La autorización De reanudar Sus investigaciones Y la sala Preliminar Emitió Entonces La decisión Impugnada En la que Concluía Que Y cito Venezuela No está Investigando O no ha Investigando Los hechos Penales Que podrían Constituir Crímenes A los que Se refiere El artículo 5 del estatuto En una investigación Que equivalga Suficientemente A la investigación Esperada Del fiscal Indecita Las autoridades De Venezuela Presentaron Esta apelación Contra Esta decisión Las apelaciones Han recibido Las presentaciones Escritas Sobre esta apelación De las autoridades Venezolanas Del fiscal Y de la defensoría Pública Para las víctimas Así como De los representantes De las víctimas Este es el contexto Que nos trae hoy A esta audiencia Déjamelo ahí Gracias Gracias Y cuando le dice Este es el contexto Que nos trae A esta audiencia Es casi decir Cállense la boca Imbéciles Yo no sé Cómo lo diría él Pero a mí Se me ocurre Yo entogado Así como estaría Yo les diría Claro Con el lenguaje De magistrado Y digamos Vocablo de jurista Le diría Cállense la boca Imbéciles No nos hagan Perder tiempo Este es el máximo Jurado de apelaciones Del máximo jurado Penal del mundo Entonces No vengan aquí Con sus pelelerías Qué tal Miren Yo estoy obligado A explicar El artículo 5 Del estatuto de Roma Que como el presidente De la sala De apelaciones Lo invocó ¿No? Contiene los extremos Mínimos Requeridos Por la fiscalía De la corte penal Internacional Para tener la percepción De si un estado Está investigando O no está investigando ¿Qué pasa En el caso De Venezuela? Es verdad Que sobre Algunos crímenes La fiscalía De la dictadura Ha procedido A abrir juicios E incluso A Llevarlos a cabo Y forzar Y forzar una sentencia Que ha significado Prisión Ah, pero ¿Quiénes son? Los imbéciles De la partida El guardia nacional El policía El oficial De baja graduación El colectivo XY Pero ¿Dónde no se ha metido? Y ahí es donde Está el meollo Del asunto A investigar Ni tantito así En ¿Quién le dio La orden A ese policía? ¿Y quién le dio La orden A ese policía Recibía órdenes De quién? ¿Y cómo es que Cuando se comprueba Que todo es un patrón Sistemático De agresión Contra la oposición No va a haber Ni una sola Investigación Para los altos Mandos militares Y civiles De lo que llaman La revolución Que es la que Le ha declarado La guerra A sus adversarios Los ha perseguido Los ha encarcelado Los ha torturado Y los ha asesinado Por eso Un, dos, tres, cuatro Y mira Por aquí Podría haber dicho En su mente El presidente De la sala De apelaciones Nos van a confundir A nosotros Mira Enler Ahí está Otro video Este video Es de la representante De la Corte Penal Internacional El segundo video Que está ahí En el impacto Venezuela En el reporte De impacto Venezuela Ahí lo tenemos ¿Bien? Y ya les voy a explicar Esto Escuchemos Leo primero Fiscalía de la Corte Penal Internacional Responde al Estado Venezolano Y a sus argumentos En la audiencia Venezuela dice Que esta notificación Solo debe contener Los incidentes Que el fiscal Pretende investigar Nosotros estamos En desacuerdo Escuchemos A la representante Del fiscal Karim Kam En la audiencia De esta fecha A ver En realidad Esta cuestión No se presenta Exactamente Como la presenta Venezuela Venezuela dice Que esta notificación Solo debe contener Los incidentes Que el fiscal Va O pretende Investigar Nosotros Con respeto Estamos en desacuerdo La notificación Debe ofrecer Parámetros Específicos Suficientes Que muestre El alcance De la investigación Prevista De la fiscal Pero no Se requiere Por derecho Que se identifiquen Los actos Criminales Específicos Que la fiscal Intenta O pretende Investigar Si esa notificación Debe incluir Esos detalles Es una cuestión De hecho Y todo Depende De las circunstancias De cada situación Pausa Suficiente Para explicar Fíjense Cuál es la pretensión De Iván Gil Que estaba ahí Calixto Ortega Y La gente Que ya se los voy a identificar Que llevó Como defensa A la dictadura Esta audiencia De apelación Que el fiscal Prácticamente diga Antes De haber Procedido Ni siquiera A la mitad La investigación Ni siquiera Haber comenzado Del todo La investigación Cuáles son Los conceptos Criminales Investigables Pero hay que ser Bien imbécil Digo yo Porque resulta Que todas estas cosas Van cambiando El escenario Se va nutriendo O se va Deprimiendo En la medida En la medida En que avanza La investigación En consecuencia Claro que tendría razón Cualquier persona En decir Ah culminó La investigación Entonces Ahora si Cuando culminó La investigación Dígame Cuáles son De todo esto Bueno muy bien Vamos ahora Dijo la jurista Estamos en desacuerdo La notificación Debió ofrecer Parámetros Parámetros Específicos Que muestren El alcance De la investigación Pero no se requiere Por derecho Que se identifiquen Los actos Criminales Por Dios Y esos van a ser Identificados En el curso De la investigación Pero que idiota Que idiota No 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 Ya me molesté No sigo leyendo más La cosa que intentaron hacer Porque luego Cayeron en el colmo De querer hacer Perder tiempo Y cuidado Que les pueden dar El permiso Para que se tarden En un pocotón De De Traducciones En un pocotón De traducciones Caraota digital Vamos a ver A caraota digital Que nos habla De la oficina De las víctimas De la corte penal Internacional Esa señora Que está ahí Vamos a ver La fotoleyenda De lo que escribió Ah ya iba a escribir Iba a nombrar Al redactor Ángel David Quintero Vamos a ver La fotoleyenda ¿Hay fotoleyenda? No Pero esa señora Se llama Paulina Macida Y es la representante De la oficina De representación De víctimas Y ella Fue la voz De las víctimas ¿Qué dice? No están investigando Los crímenes Pero miren Miren esto Tan importante Ni lo hará En un futuro Este martes La corte penal internacional En esa audiencia Le dejó Hablar a Paulina Macida Quien estaba Como representante De la oficina De defensa pública De las víctimas Quien denunció Las irregularidades De forma infática La oposición Perdón La posición De las víctimas Es que Venezuela No está Ni lo hará En un futuro Investigando los crímenes De sus familiares Y amigos Por eso hay que seguir Adelante con la investigación Ahí hay Búscate El segundo Video Hay dos videos Ese es el primero Ahí está el segundo video La posición De las víctimas Es una publicación De provea ONG Venezolana Perseguida También por el régimen Paola Macida Miembro de la oficina De defensa De las víctimas De la corte penal Advierte ¿Cuál es la posición De las víctimas De las violaciones A los derechos humanos De los familiares De las víctimas Recuerden que hay asesinados También Adelante Pero para empezar A contestar Y a hoy A su pregunta Señoría Las víctimas Tienen una posición Muy clara Y la posición De las víctimas Hoy Es que Venezuela No Está Ni Lo harán En un futuro Investigando Los crímenes De sus Familiares O de sus amigos Toda una serie De razones Han sido indicadas Por las víctimas Para Explicar Por qué Son Razones Que también Integran Toda una serie De escrituras Presentadas Recientemente Hasta ayer Ante la sala De apelaciones Algunas De estas escrituras Son confidenciales Así que me ceñiré Por ahora A Indicar Como ejemplo A la sala El anexo Dos De Una escritura Presentada ayer Y el anexo Tres Que Incluye Casos Específicos Que muestran Cómo Venezuela No está Investigando O prosiguiendo Crímenes Bien Para Volver Particularmente A su punto Sobre crímenes De lesa humanidad Que era su punto De partida Señoría Al contestar A la pregunta Cuatro mañana Presentaremos Algunos argumentos Al respeto Pero Ya les puedo decir Y empezar A resumir Nuestra posición Ya que lo pregunta El punto De vista De las víctimas Es que Los elementos Contextuales Son esenciales Para definir Y establecer La existencia De crímenes De lesa humanidad Si estos elementos Contextuales No integran La investigación Doméstica Nacional No se puede decir Que Los crímenes De lesa humanidad Sufridos por las víctimas Están siendo Objeto De investigación Clarísimo Los elementos Contextuales El contexto La cadena De mando Desde Los ámbitos Políticos Desde los ámbitos Policiales Desde los ámbitos Militares Si se está Investigando Porque un delito De lesa humanidad Tiene que Reunir el extremo De Ser comprobado En la En Una política Sistemática De Estado Pero Si el Estado No es Escrutado Si el Estado No es Investigado Si los mandos Del Estado No son Investigados Entonces No hay una Investigación Local Listo Fueron por lana Y resultaron Tranquilados Pero Para guinda Un botón Mírame la publicación Aquí de Polianalítica Que la Preferí Antes de leer El texto Completo En la que Se deja sentir Hoy en el mundo Entero El propio Fiscal Karim Khan Dame la Pues a pantalla Fiscal Karim Khan Acusa al gobierno De Maduro De inundar La corte penal Internacional Con información Irrelevante La documentación Presentada Por los representantes De Maduro Constaba de 30 mil Páginas Que no Demostraban Nada Llenó de basura A la corte penal Internacional Práctica Práctica baladí No salió Con nada Solo con las tablas En la cabeza La dictadura Y al regreso De la pausa Les contamos más Mucho más Porque de esta Ni mandrá Que lo salva Ya venimos con más La entrevista No salió No salió No salió No salió